¡Hola, hola raza! ¡Buenas noches! Amigos de América Tierra, Benito Juárez, Ollacruz, México ¡Buenas noches raza! ¡Bienvenidos todos a bailar! Esta nueva cumbia para todos los muchachos, para todas las parejas que la quieren bailar Esta nueva cumbia para todos los muchachos, para todas las parejas que la quieren bailar Si te encuentras solo, no tienes pareja, búscalo, leo, que te la pueden andar Si te encuentras solo, no tienes pareja, búscalo, leo, que te la pueden andar Esta nueva cumbia es para bailar, esta nueva cumbia es para gozar Si tú la bailas verás que divertida, si tú la bailas la vas a gozar Baila esta cumbia, esta sabrosita, baila esta cumbia, benomenal Esta nueva cumbia, tiene candela, esta nueva cumbia, para bailar Baila esta cumbia, benomenal Esta nueva cumbia, tiene candela, esta nueva cumbia, para bailar Esta nueva cumbia, para todos los muchachos, para todas las parejas que la quieren bailar Esta nueva cumbia, para todos los muchachos, para todas las parejas que la quieren bailar Si te encuentras solo, no tienes pareja, búscalo, leo, que te la pueden andar Si te encuentras solo, no tienes pareja, búscalo, leo, que te la pueden andar Esta nueva cumbia, es para bailar, esta nueva cumbia, para gozar Si tú la bailas verás que divertida, si tú la bailas la vas a gozar Baila esta cumbia, esta sabrosita, baila esta cumbia, benomenal Baila esta cumbia, tiene candela, esta nueva cumbia, para bailar Baila esta cumbia, benomenal Esta nueva cumbia, tiene candela, esta nueva cumbia, para bailar Ahí vamos Poncho, ahí vamos, bailando Claro, claro Con un pasito, con un pasito Seguro, seguro Báilele chamaco, báilele Bienvenidos a la raza en este baile de aniversario, bienvenidos Claro, claro Para mis dos filmaciones, sales Para los patrocinadores, familia Cruz Y el tremendo Banevale Y el cuero y toda la banda de Huicotita, saludos Allá para el Calibario, caché, caché Ahí vamos, caché, caché Ya lo dijo, ya lo dijo Y el pequeño, eh Viene llegando el Universal ¡Yuyuy! ¡Hey! 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 Viene llegando la familia Cruz La camioneta llena de gente, saludos Miro M улиaju Los muros y bicicletas llegaron bailando ¡Escalpa! D ustedes Los judoles y promotores ¡Escalpa! ¡Laёмera! ¡Echa el sabón! ¡Claro! ¡El aplauso bonito, raza! ¡Yo lo voy! Hombre, qué buena onda, qué buena onda Bienvenidos sean todos ustedes, amigos y amigas De este hermoso lugar La zona centro de Mecatipa, Benito Juárez La tierra natal de los auténticos Bueno, pues agradeciendo de antemano a Dios Por daros la oportunidad de presentarle nuestra música Cumpliendo ya un año en el ambiente artístico, muchachos ¿Contentos, sí o no? Eso es todo, trabajando con todo en esta noche Felicidades, patrocinio grande Abarrotes Cruz, familia Cruz Le damos el saludo desde La Pedrera Y Llano de Medio, como no, le damos el saludito En esta bonita noche, por supuesto, para toda la raza Para todos los locutores y promotores que patrocinan nuestra música Por ahí, Ponchito, adelante Tenemos más ambiente, más música y a la voz, échale Orale, seguro por ahí, contentos y felices En esta bonita noche, por el primer aniversario Sí, señor, por ahí le damos la bienvenida A toda la raza ya presente Amigos de Palma Real Por ahí, desde Benito Juárez también Saludos, amigos de Tenantitla Por ahí reportándose Bienvenidos, felicidades Vamos a divertirnos en grande Y en esta bonita noche Parale, parale Parale, ingeniero Le puedes subir también los monitores Parale, ándale Ahí está bien Ok, rápidamente de los éxitos grandes Como no, carralito De los temas De los temas Inolvidables Tropical ¡Gracias! ¡Gracias!